La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV Con la conducción de Vivi Landó Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa McDonald's, me encanta Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa Nosotros hoy vamos a hablar de un tema muy importante, más aún en un país como el nuestro Con tanto sol durante todo el año. Vamos a hablar de cáncer de piel Hay un índice muy alto de cáncer de piel en el mundo y en nuestro país ¿Quién va a hablar con nosotros? La Doctora Gisela Hüter, ella es dermatóloga Ya está aquí en nuestra casa y en instantes vamos a estar hablando con ella Y atención con este tema del cáncer de piel y estos datos que nos da la OMS La Organización Mundial de la Salud Estima que cada año se producen en el mundo 132.000 casos de melanoma maligno El cáncer de piel más dañino que existe y mueren aproximadamente 66.000 personas Por causa de este y otros tipos de cáncer de piel Las cifras no dejan de aumentar Y por más que se hable del control, la protección que tenemos que tener Hay un montón de cremas con bloqueadores, con protectores solares Todavía no se incrementó eso en el día a día de nosotros Por lo menos aquí en Paraguay hay muy pocas personas que se levantan Se lavan la cara, los dientes y ya se ponen su protector solar Como deberíamos hacer y no solamente cuando estamos de vacaciones Y vamos a tomar sol Porque el sol lo tomamos todo el día Yendo y viniendo al salir, al abrir la puerta de la casa Uno sale y ya está recibiendo los rayos del sol Bueno, de este tema, ¿Quién nos va a hablar? Obviamente nuestra entrevistada, un tema muy interesante Y lo vamos a desarrollar en este programa Y nosotros como siempre agradecemos al inicio del programa Le agradecemos a Dios por el don de la vida Por el amor, por la salud, por la familia, los amigos El trabajo, los compañeros de trabajo ¿Por qué? Porque es de bien nacido ser agradecidos Agradecemos a las empresas que nos están apoyando Muchísimas gracias Que eligieron este programa para pautar aquí Para mostrar sus productos Gracias de verdad Gracias también a los profesionales que nos están visitando todos los días Nos dan su valioso tiempo Y a ustedes que están del otro lado acompañándonos Estamos muy contentos en el Doctor en Casa Estamos muy contentos con todos los años de trabajo Y con todos los años vividos Y ojalá tengamos mucho más por delante Seguimos aprendiendo cada día cosas nuevas Hoy vamos a aprender sobre cáncer de piel Con nuestra entrevistada La doctora Gisela Hutter, dermatóloga Hacemos un pequeño corte Yo voy a saludar a mi invitada A la vuelta, ya estamos con el tema ¡Gracias! 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 Ya estamos hablando acá con nuestra entrevistada Porque lo que pasa es que el tema que vamos a hablar es cáncer de piel Y ella sabe que a mí me encanta tomar sol Entonces, bueno, estaba tratando de convencerle De que me dé permiso para tomar en el horario que me gusta Que es al mediodía No hay caso No hay caso Doctora, no hay caso, ¿verdad? No, no hay caso Ni siquiera con permiso del dermatólogo El sol no perdona Así que no No, 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 no Doctora Gisela Hutter, dermatóloga Bienvenida al programa ¿Cómo estás? Muy bien, Vivi Muchas gracias de nuevo Encantadísima de estar compartiendo con ustedes Bueno, y vamos a hablar justamente Este tema cáncer de piel El cáncer de piel está muy relacionado Con el tema del daño de los rayos solares, ¿verdad? Exactamente La mayoría de los cánceres de piel Tienen su inicio, digamos, por la exposición excesiva a los rayos ultravioletas Sean estos rayos ultravioletas A o rayos ultravioletas B O sea que el cuidarse del sol es la parte más importante, digamos, de la prevención del cáncer de piel O sea, una persona que tomó sol toda su vida Porque antes no se sabía que era tan dañino, ¿verdad? O sea, antes, 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 antes Cuando éramos niñitas Bueno, entonces, bueno, decían no tomes sol al mediodía porque el sol está muy fuerte Te podés insolar, bla, bla, bla Pero no con el tema del daño en la piel y producir cáncer Sin embargo, eso sí, hace un tiempo que ya está comprobado Entonces, el tomar mucho sol o estar o vivir en un país como el nuestro Que tiene sol prácticamente todos los días Todo el año ¿Verdad? Todo el año ¿Nosotros estamos más propensos a tener cáncer de piel por el tema del lugar donde vivimos que otras personas? Sí, exactamente, los lugares donde hay más sol durante nuestro país Que prácticamente tenemos hasta un invierno soleado Son lugares donde todo el año estamos expuestos Además, tenemos muchísima gente como los agricultores, etcétera La gente que trabaja en el campo, en general, pescadores Que están por su actividad laboral O por algunos que tienen actividades deportivas, etcétera Y se exponen mucho al sol en cualquier horario A veces durante todo el tiempo en que hay sol durante el día están expuestos Entonces, la incidencia de cáncer de piel en nuestro país es alta, es importante Hablando de la gente que trabaja en el sol, no solamente los agricultores Sino acá mismo, en la ciudad, los vendedores La gente que está en los semáforos Los policías Las personas que van casa por casa No sé, la gente que hace censo Todo, todas las personas que están al sol Expuestas al sol Y no con una indumentaria Porque como hace calor Uno se pone O sea, si es policía, el uniforme Obviamente, ¿verdad? Pero si no, te pone la mínima cantidad de ropa Una ropa fresca, sí Sin mangas, con escote No usamos No tenemos la Esa costumbre de usar sombreros Que nos protegerían, ¿verdad? El rostro, por lo menos Y sí, realmente Generalmente yo le digo a mis pacientes No exponerse al sol Y me suelen decir Yo no tomo sol Entonces le pregunto ¿Qué tipo de actividades hace? Y justamente me dice a veces Actividades como esas, ¿verdad? Que trabaja en la calle Que va y viene Y tiene que bajarse del auto Basta con eso Para decir que es una persona Que se está exponiendo al sol Entonces La protección solar Tiene que ser De todos los días En todas las personas Y a todas las edades Y el protector solar Tenemos que ponernos O sea, nos levantamos Nos damos una ducha Nos lavamos la cara Los dientes Y ahí uno ya se tiene que poner Ya se tiene que poner el protector Tiene que ser una rutina Tiene que renovarse Esa La aplicación de ese protector solar Porque ya para el mediodía Si es que esa persona Trabaja por ejemplo En una oficina Y al mediodía Sale para almorzar Para el mediodía Ese protector Que se puso a la mañana temprano Ya no está haciendo El mismo efecto Entonces ya tendría Que renovar la aplicación Y si va a salir Otra vez Pongámosle a las 5 de la tarde En que en esta época del año Hay un sol Pero todavía fuerte Entonces Deberían renovarse Y si uno está en la playa Con más razón Cada 2 horas Tiene que renovar La aplicación Del protector solar Y también Cada vez que Sale del agua Entra al agua Cuando sale Tiene que secarse Y volver a aplicarse El protector solar Esa es la manera Correcta De usar el protector solar Bueno Después te quiero preguntar ¿Cómo nos damos cuenta Que aparece Una manchita Un lunar O puede aparecer Nomás el cáncer De piel Y no tenemos Ningún rastro Así que se pueda Ver de afuera Generalmente Se inician Como manchitas Que luego Ya van Teniendo Algún tipo De textura O sea que al tocar Ya se nota Que no es una piel Lisa Que ya se ve Algún tipo De aspereza O algún tipo De protuberancia Puede ser Muy pequeño Puede ser Muy pequeño Y sobre todo Que no cura No se cura Porque si fuese Una herida Una picadura De insecto Etcétera Es algo Que va a durar Unos días Y va a empezar A retroceder Incluso Normalmente Sin tratamiento Pero cuando nos damos Cuenta De que está pasando Ya 15 días 3 semanas Y eso no está curando Ya deberíamos Estar pensando Que algo raro Pasa E ir al dermatólogo Y ver Que nos aclare Que es lo que está pasando Y nos haga el tratamiento Indicado Para cada caso Bueno Después vamos a hablar Vamos a seguir hablando Evidentemente Pero tenemos Un material Preparado Por nuestro equipo De producción Señor director Si podemos ver Tipos de cánceres De la piel Los más frecuentes Son Carcinoma Espinocelular Carcinoma Vasocelular Melanoma De piel Metástasis De otros cánceres En la piel Cutánide O cutánides También conocida Como letálides O metástasis cutáneas Los menos frecuentes Son Linfoma cutáneo Como la micosis Funjoide Sarcoma de Kaposi Dermatofibrosarcoma O histiosarcoma maligno Carcinoma de Merkel Está correcto Está correcto Sí Prácticamente Están todos Allí citados De verdad Hay una amplia Gama De cáncer de piel Y los más comunes Lo que más solemos ver Son justamente Los epiteliomas Que como ya citaron Son el vaso celular Y el espino celular Que son justamente Los que más Están relacionados Con la exposición Al sol Prácticamente Es raro Si no imposible Pero raro Ver ese tipo De cáncer En zonas Donde normalmente Están cubiertas De ropa Generalmente Se ven En el rostro En el pabellón auricular En el escote En los brazos Que son las zonas Donde más Se expone La gente Por el tipo Mismo De indumentaria Que se usa Normalmente El espino celular Y el vaso celular Que son Los más comunes Y el melanoma maligno Que es uno De los De los más graves Es el más grave Puesto que Es aquel Que con más facilidad Puede hacer metástasis A otros órganos Y puede ser letal O sea Es un cáncer Bastante complicado Tiene que ser Tratado Muy precozmente Esa es la importancia Justamente De hacer Un Una consulta Temprana A la primera Aparición De una mancha O al Primer cambio Que tenga Una mancha Que ya existía A lo mejor Hace años Pero de repente Comienza a cambiar Entonces ya hay que Acudir al dermatólogo Porque muchas veces El tratamiento Es simple Cuando se acude En forma temprana Pero después Ya Seguramente Si se deja pasar Sobre todo Un melanoma Con una metástasis Muchas veces Ya es imposible De salvar La vida De ese paciente O sea Estamos hablando De salvar vidas O sea Estamos hablando De que De que te mires Y que veas de repente Un no sé Una manchita que apareció Y está creciendo Esto no está Tomar turno en el dermatólogo Ir y mostrar eso Porque puede ser Nada más que una manchita Pero puede ser el inicio Algo Exactamente Si se toma a tiempo Doctora ¿Qué se hace? ¿Se corta? ¿Se saca? ¿Se extrae? ¿Qué? Según cuál sea El tipo de cáncer Que esté presente La técnica Puede ser diferente Puede ir desde La escisión simple Que es el cortar Con el bisturí Se sutura Generalmente Se deja alrededor De lo que vemos A simple vista Alrededor Se saca un poco más De piel Sana Que es lo que le llamamos Un límite de seguridad ¿Verdad? Y se sutura Se cierra la herida Y si es Justamente como te decía Si eso se tomó a tiempo Eso se manda a analizar El anatomopatólogo Nos da el resultado Donde dice Si ese cáncer Se sacó íntegramente Si no quedó Una parte de él Porque muchas veces No se ve a simple vista Solamente al microscopio Entonces De acuerdo a eso El cáncer puede ya Con eso Estar curado Se pueden usar Técnicas con láser Se pueden usar Otros tratamientos Si es que es un cáncer Muy inicial Se puede usar La electroescisión O sea con electrovisturí O con radiofrecuencia Incluso ¿Verdad? Se puede Se pueden sacar En forma Digamos así Bien superficial Cuando es un cáncer Muy pequeño Y muy superficial Y también Incluso se usan Sustancias químicas Como el 5-fluoracilo Que viene en forma De cremas Que se aplican Sobre la lesión Y con el tiempo Eso va descamando Hasta llegar A la desaparición total Por eso depende mucho De qué tipo de cáncer Sea Que es lo que sospechamos Generalmente Hacemos una biopsia Antes para saber Ante qué tipo de lesión Nos encontramos Entonces ahí decidimos Qué tipo de tratamiento También Y cómo vamos a encarar Ese tratamiento Bueno El tema De cáncer de piel Necesita un tiempo Para desarrollarse O sea Ahí Es más frecuente Ver en personas mayores Que en niños Sí Es más frecuente En personas mayores Si bien Últimamente Estamos viendo Mucho En personas Más jóvenes Debido Al exceso De exposición A los rayos Ultravioletas Por la moda Del bronceado Justamente Pero Sí Necesita Un tiempo Generalmente Nosotros Hacemos hincapié En que se cuide Mucho La exposición Al sol De los niños Y los adolescentes Porque A esa edad Es que van Haciendo juegos Al aire libre Y uno a veces No se da cuenta El chico se quema Tiene una quemadura De primer grado Con dolor Eritema Etcétera Y no se le da Mucha importancia Y sin embargo Esa quemadura Que tuvo el chico Ya deja un daño En la célula Que se va a ir Reproduciendo A medida que Esa célula Se reproduce Se reproduce Con ese daño O sea que Esa célula Tiene como una memoria Digamos Y ese daño Ya es irreversible Y eso es lo que Se va sumando Entonces por eso Es que generalmente Se ve en personas Con más edad Porque a medida En que se va sumando Ya llega un momento En que la piel No soporta Y entonces ya Se malignizan Las células Bueno Interesantísimo Todo lo que Nos está contando Más aún Para todos nosotros Porque vivimos acá Como ya decíamos Al inicio del programa Es un país Maravilloso Con un sol radiante Entonces Vamos a Ser inteligentes Y a poder Disfrutar De nuestro calor Del verano Y de todo el año Que tenemos Tan lindo tiempo Pero con protección Para que no nos haga daño Vamos a hacer Un pequeño corte Y volvemos enseguida Muy bien Continuamos Estamos charlando Con la doctora Gisela Huter Ella es dermatóloga El tema de hoy Cáncer de piel Y tenemos Un material Que habla De esto Justamente De cuáles son Los signos De un cáncer De la piel ¿Cuáles son Los signos De cáncer De la piel? Las lesiones Generalmente Se presentan Primero como Una mancha Café Que se cree Que es por el sol O la edad Si está lisa No hay problema Pero cuando empieza A tornarse De un aspecto Rugoso Descamativo Y en ocasiones Roja Tiende a convertirse En precancerosa Todo el mundo A mirarse Entonces Porque de repente Tenemos así Una manchita Si realmente Nosotros les enseñamos A los pacientes Cómo tienen Que hacer Su autoexamen ¿Cómo? A ver Ante un espejo Mirarse de frente Mirarse de costado Con la ayuda De otro espejo Mirarse Mirarse la espalda Mirar la planta De los pies La planta La planta De los pies Si Porque No entra sol nunca No entra sol nunca Pero es una de las zonas Donde más suele ubicarse El melanoma Entonces Por ejemplo Tenemos como norma Si es que un paciente Viene y vemos que tiene Un lunar Un neus Que le llamamos En la planta del pie Es indicación De stirpar Si Porque es una de las zonas Donde Se suele ver Con más frecuencia El El cáncer De piel El melanoma En la palma De las manos También Hay que revisar El cuero cabelludo Que alguien Te revise El cuero cabelludo Porque también Pueden estar Escondidos Bajo el pelo ¿Y cómo encontrás En medio Todo el pelo En el cuero cabelludo Si hay algo Medio saliente Pero si es No Incluso manchitas Se ven Se ven Hay una técnica De ir abriendo El pelo Por partes Y se ven Y si uno toca Y siente Ya con más razón Tiene que hacerse ver Y eso hay que hacer Periódicamente Uno tiene que conocer Los lunares Que tiene Si es que tiene Algún cambio Ya sea de forma De tamaño De color O tiene algún signo Inflamatorio Como que está rojo Pica Duele Sangra Etcétera Eso es un signo De alarma Entonces hay que consultar Al dermatólogo Y el autoexamen Como te digo El autoexamen Es algo fácil Es nada más que Con un espejo Y hacerse eso Periódicamente Y las personas Que tienen Algún Riesgo Algún factor de riesgo Tendrían que hacerse ver Por un dermatólogo Por lo menos Cada seis meses Como para ir Haciendo un chequeo Ya dermatológico Para poder Descubrir a tiempo Una lesión Y poder hacer El tratamiento Inicial Ya cuando La lesión Está en su inicio Las personas Hablábamos en el otro Creo que las personas Que por su profesión O hobby Están mucho tiempo Al sol Como por ejemplo Los marinos Están en los barcos Están en alta mar O acá en el río O lo que sea Están expuestos Al sol Usarán sombrero Usarán algún gorrito Pero Tienen que ponerse Esa protección Con más razón Los golfistas Después no sé Estuvimos mencionando Algunos ¿Verdad? Sí Exactamente La protección Tiene que ser Tanto Del uso De bloqueadores Solares Adecuados A cada tipo De piel Y también El uso De ropa Adecuada Generalmente La gente Quiere usar Más Ropas Como estábamos Diciendo Frescas Abiertas Pero Tiene que realizar Una actividad De ese tipo Tiene que acostumbrarse A usar Camisas O ropas Con mangas Largas Pantalones Usar Sombreros De alas Anchas Que son los que Realmente Cubren Generalmente La gente Quiere usar El kepis Nada más Pero el kepis Deja Expuesto Tanto la oreja La nuca Etcétera Cubre nada más Que una parte Del rostro Entonces nosotros Siempre le decimos Que sea De ala ancha Y completo ¿Verdad? Entonces La protección Tanto Con el uso De productos Bloqueadores Solares Como también Usar La ropa Adecuada Y no olvidarse De proteger Los ojos También Usar Lentes De sol Con protección Para UVB Y UVA Porque los ojos También se dañan Con el sol Hay más Incidencia De cataratas En personas Que se exponen Mucho al sol Sin protegerse Bueno Todo es muy Pero muy importante Y tenemos también Otro material Preparado Obviamente Por nuestro equipo De producción Vamos a ver Ese material Por favor ¿Quiénes tienen más probabilidad A contraer cáncer de piel? Las personas con ciertos factores de riesgo Tienen más probabilidad Que otras De contraer cáncer de la piel Entre los factores se incluyen Piel clara Antecedentes familiares de cáncer de piel Exposición al sol Debido al trabajo O a las actividades recreativas Piel que fácilmente se quema Enrojece O le salen pecas O que bajo el sol Se siente adolorida Ciertos tipos de lunares O numerosos lunares ¿Está correcto eso? Está correcto Las personas También que tienen antecedentes Familiares De cáncer de piel Por supuesto Son también más propensas También las personas Que se expusieron ¿Verdad? Desde la infancia Mucho al sol Por algún tipo de actividad Y el tipo de piel El tipo de piel Que también es muy importante Las personas de cutis moreno Más oscuras Tienen la protección natural De la melanina Si bien no es una protección 100% Tampoco es Que porque seas morena Puedes tomar todo el sol Que quieras ¿Verdad? Pero si tienen mayor protección Que una persona De fototipo 1 Por ejemplo Que es la persona De piel muy blanca Que nunca se broncea En la que se pone colorada Se pone colorada Pero nunca se broncea Pero ahí lo mismo se daña Se daña Se daña Porque justamente El bronceado Es una defensa natural De la piel Que está siendo agredida Por el sol O sea que nosotros Nosotros lo tomamos como moda Y realmente es una piel Que está pidiendo a gritos Que se le deje de exponer al sol Porque ya se está sintiendo agredida Entonces estas personas De piel muy blanca Y las personas que tienen pecas Las pelirrojas Por ejemplo Son también muy propensas Al cáncer de piel Son una de las pieles Más delicadas Con respecto al sol Y eso ya desde chiquito Hay que inculcarles El cuidado Y el uso De protectores Y el tema De las O sea Vamos a centrar un poquito En esta moda De estar bronceado Que ahora Entre paréntesis Ya está pasando de moda ¿Verdad? O sea la moda ya no es Como era antes De estar negra Carbón O dorado Así es Ahora tienes que tener La moda La moda No es que digamos Acá en el doctor en casa La doctora dice Mejor no ponerse al sol ¿Verdad? Pero la moda es Bueno Un toque así Un colorcito ¿Verdad? Apenas Ahora Con este tema De tener ese color Del verano Que aparentemente Es más saludable Nos gusta más Porque estamos acostumbrados Justamente eso Iba a preguntar Las camas Y las duchas solares Que llegaron Que fueron un boom Ya hace 20 años Acá en nuestro país Y que aparentemente Protegían Y no tenían los daños Los rayos malignos Del sol ¿Verdad? Y nos damos cuenta Que no es así ahora No De hecho Las camas solares Y todos los dispositivos Semejantes Como duchas solares Etcétera Emiten rayos Ultravioletas A Que son los que Dan El bronceado Se creía Antiguamente Que los rayos Ultravioletas A No eran precursores Del cáncer de piel Sin embargo Ahora ya está Comprobadísimo De que son justamente Los precursores Del melanoma Entonces El exponerse A este tipo De De Aparatos ¿Verdad? Es también Exponerse A tener un cáncer De piel Entonces El uso Y el abuso Que se hace Acá Porque Hay muy poco Control En otros países Está prácticamente Prohibido Se le hace Firmar Incluso A la persona Que va a ingresar A uno De estos dispositivos Se le hace Firmar Un Consentimiento Digamos Informado O sea De que se le informó De los daños Que puede Producirle Etcétera Y que bajo Su responsabilidad Está Haciendo uso De este tipo De artefactos ¿Verdad? Y son Tanto O más Dañinos Que Exponerse Al sol Porque Exponerse Al sol En un horario Fuera Del horario Peligroso Que va Desde las Diez De la Mañana Hasta las Cuatro De la tarde Es el horario Peligroso Es Es más Saludable Exponerse Al sol En un horario No peligroso Que exponerse Excesivamente A una cama Solar Porque La cantidad De rayos Ultravioletas Que emite Una Una cama Solar Es muy Superior A la cantidad De rayos Ultravioletas Que va a Recibir Esa persona En cinco Minutos De cama Solar Es prácticamente De 24 Horas De exposición Al sol Entonces Es algo Que hay Que hay Que tener Muchísimo Cuidado Y Realmente Nosotros No recomendamos El uso De Además También está El Service Que se le puede Hacer a la cama Solar Que supuestamente Está todo Debería Estar 100% Pero Sabemos que no es así No Realmente La palabra Mantenimiento Es algo Que prácticamente En nuestra Cultura Acá No Conocemos Y Realmente Incluso En países Europeos Se hicieron Estudios Sobre ese Tema Sobre El estado De De Estos De Estos Dispositivos De bronceado Artificial Y se notaron Que La mayoría No contaba Con el mantenimiento Necesario Imagínate Si allá En el primer Mundo No lo están Haciendo Lo que sería Acá En Paraguay ¿Verdad? Entonces Hay que tener Eso también En cuenta Al no Tener Un mantenimiento Adecuado No solamente Emiten Rayos Ultravioletas A Sino que Pueden Emitir Otros rayos Ultravioletas Como El ultravioleta B Y también Incluso Los ultravioletas C Que ni siquiera Llegan A la superficie De la tierra Y son muy Dañinos Y a veces Pueden ser emitidos Por estos aparatos Que no están Bien calibrados No están bien Mantenidos El ministerio de salud No tiene Intervención En eso No tiene Que autores Preguntas Tienen que autorizar Que en algún lugar Se utilicen O no Y controlar O no O uno trae Nomás comprar Tu cama solar Ponés Y ya está Y bueno Lo que es En nuestro país Todo lo que sea Control Es un poco Difícil De hacer Generalmente Estos dispositivos Están No van a estar En una clínica Dermatológica De hecho Porque Entonces Generalmente 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 Están en En spas En peluquerías En salones De belleza Etcétera Que son habilitados Tienen su habilitación Ahora ¿Quién va a ver Si se hace O no se hace El mantenimiento De esos aparatos Eso es lo Lo que Prácticamente No se hace Bueno Conclusión Toma sol No más El sol de verdad Hasta las 10 de la mañana Y a partir de las 4 de la tarde Y lo mismo va a tener un lindo broncear Con protector Igual Con protector El protector Lo mismo Uno se broncea con el protector Igual Porque No tenemos hasta ahora Lastimosamente Para nosotros Los dermatólogos Pero no tenemos hasta ahora Un protector solar Un bloqueador O una pantalla solar Que Nos impida El 100% De la llegada De De Los rayos ultravioletas A la piel Hasta ahora No existe Eso que nosotros vemos Factor de protección 100 No quiere decir Que sea Que esté bloqueando El 100% Sino que eso es Es todo un cálculo Que se hace Para llegar a ese número Pero que no tiene nada Que ver con el porcentaje De protección Que da Es otro Es un índice Que nosotros Le llamamos Perfecto Bueno doctora Vamos a hacer un pequeño corte Seguimos enseguidita Muy bien Continuamos Estamos hablando Con la doctora Gisela Gitter Dermatóloga Tenemos otro material Señor director Vamos a presentar Ese material Recomendaciones Manténgase en la sombra En especial Durante las horas Del mediodía Use ropa Para proteger La piel expuesta Use un sombrero De ala ancha Para cubrirse La cara Las orejas Y el cuello Use gafas de sol Que envuelvan el rostro Y que en lo posible Bloqueen El 100% De los rayos UVA Y UVB Use filtro solar Con factor de protección Solar 15 O más alto Y con protección Para ambos rayos UVA Y UVB Evitar el bronceado En interiores Como cama Sala O lámpara solar Muy bien Clarísimo Ahora los autobronceantes Esas cremitas Que uno se pone Y que te Como que te tiñen Y te broncean ¿Eso hace bien o mal? Eso no tiene Ningún peligro Justamente Es la opción Para las personas Que quieren tener Un poquito de color Y no se le recomienda Por alguna razón Tiene totalmente Contraindicado Tomar sol Entonces sí Se pueden usar Generalmente son Sustancias que quedan En la superficie De la piel Dura unos días Y después naturalmente Se va eliminando Perfecto Eso no hace daño Entonces Bueno Entonces ahora Si les parece Vamos a ver Porque estamos En redes sociales Vamos a ver Qué es lo que la gente Pregunta y quiere saber Sobre este tema Francisco De Villeta Dice ¿El riesgo De desarrollar cáncer De piel ¿Se incrementa Con la edad? Y sí Justamente Lo que Te estaba explicando Al inicio Que como El daño Es algo Que se va sumando Con los años Entonces Es más fácil Que una persona Comience A manifestar Su cáncer De piel Ya A determinada edad Si bien Como ya dije antes Se ve cada vez En gente más joven Por el exceso De exposición A los rayos Ultravioletas O sea Al sol O ya sea Cama solar Etcétera Cuando Cuando al inicio Hablabas De el daño Que se produce En la célula El daño celular Que se produce Cuando uno Toma sol Desde chiquito O cuando Estás bajo el sol Y te quemas Te pones colorado Y después Puedes dejar De tomar sol Durante un año O dos años Te vas a vivir A no sé Alaska Una cosa así Pero Esas células No es que Se regeneran Y porque Dejaste de tomar sol Estás blanquito O blanquita Por dentro Está igual La célula Que se quemó Que se dañó Se dañó Y se sigue Regenerando De la misma manera Sí, exactamente Es un daño Que es permanente Son células Las células De la piel Se cambian Con bastante Rapidez Más o menos Tienen un ciclo De 27 días En 27 días Digamos que Se nos cambia La piel Digamos Sí Pero Cuando la La célula Ya fue Dañada En su ADN Que es La parte genética La información genética De esa célula Cuando se reproduce Esas células Hijas Se reproducen Con ese daño O sea Que ese daño Es Permanente Y es Acumulativo Se va sumando Cada vez Que Con cada exposición Con cada acceso De exposición Se va sumando El daño Al daño Anterior Y se va Haciendo cada vez Más grave Hasta que La célula Ya comienza A producir Células Malignas Células Cancerosas Cuando el daño Ya fue Digamos Excesivo Y ya Esa célula No puede Producir Una célula Normal O sea Hay que tener Mucho cuidado Porque No sé Dependiendo De la edad Que uno Tenga Vamos a seguir Bajo el sol Porque vivimos En este país Pero Tenemos que tomar Las precauciones Justamente Para que no Haya ese daño Celular Que no se Recupera De ninguna manera Exactamente Y justamente Quiero recalcar El cuidado De la piel De los niños Y adolescentes ¿Por qué? Porque cada persona Según su tipo De piel Según el fototipo Que nosotros Le llamamos Que depende Del color Y de la reacción De esa piel Al sol Nace ya Con una cantidad Determinada De sol Que puede Tomar Durante toda su vida Sin porque Se produzca Daño Entonces Está comprobado Que en países Con mucho sol Como el nuestro Imagínate Que más o menos Antes de los 20 años Una persona Que está Acostumbrada A tomar mucho sol Ya prácticamente Consumió todo Ya llenó su cupo Exactamente De cantidad de sol Y le queda Cuántos años De vida Todavía por delante Entonces Quiere decir Que tenemos Que cuidarnos Cuidar al niño Y al adolescente Es algo así Que le estamos Prácticamente Dando Un futuro Ya con una protección Adecuada Y estamos evitando Posiblemente Que ese chico Al ser adulto Desarrolle un cáncer De piel O cualquier otro Tipo de lesión Premaligna O no maligna Pero debida A la exposición Al sol Dios mío Yo estoy pensando Doctora Yo que me tiraba Cuando era más jovencita Al sol Como una lagartija Que a los 15 años Pero ya tomé Todo el sol Que tenía que tomar Y seguramente Y vivía en un lugar Enfrente a la playa Y estaba todo el día ahí O sea que ahora Es que más o menos Es así En nuestros países ¿Verdad? Y no solamente Estamos hablando De la parte grave Gravísima Digamos que es El cáncer de piel Está el fotoenvejecimiento Precoz También Que son La formación De manchas Arrugas Surcos Etcétera O sea que También acelera El envejecimiento De la piel Claro Y estamos hablando También de tomar sol Hablemos un poco Del campesino De la gente Que no es que está Disfrutando Sino que está Trabajando Y va a trabajar Comienza a trabajar Desde chiquito Y sigue trabajando Y sigue trabajando Hasta el último día Y es esa piel Curtida Y no Aunque tengan La indicación Y el conocimiento ¿Verdad? La información De que deben Protegerse Muchas veces No tienen el dinero Para comprar eso Claro Claro Entonces Justamente Es que Decimos Que es muy importante La ropa La vestimenta Usar Las camisas De mangas largas Pantalones El cuello cerrado Y los sombreros De ala ancha Que en nuestro país Tenemos nuestro sombrero Piri Que es fresco Así que puede usar En verano Y no da calor Entonces Hay que fomentar Eso Hay que fomentar El uso De los sombreros De ala ancha Y a las personas Que tengan que estar Expuestas al sol Por su trabajo También el uso De camisas Y pantalones ¿Verdad? Largos Que le cubran La mayor parte De la piel Por lo menos Perfecto Tenemos otra consulta ¿Verdad? En redes sociales Vamos a ver Mirna De San Lorenzo Dice ¿Cuáles son los tratamientos Para el cáncer de piel? Y bueno El tratamiento Del cáncer de piel Depende De qué tipo De cáncer sea Y también De cuál sea El estadio En que Encontramos A ese cáncer de piel Un cáncer de piel Inicial Incluso puede ser Tratado En un consultorio A veces No hace falta Llegar a un quirófano Simplemente Se lo quita Puede ser Ya Como dije La decisión Simple Que es Cortar Con el bisturí Suturar Mandamos Analizar Eso A veces Es simplemente Quemar Con el Electro Bisturí Que es La electrocoagulación O electrofulguración A veces Con el uso De Sustancias químicas Sobre La lesión También Se pueden curar Y Si el cáncer Ya está más avanzado Y es Un cáncer Que Tiende a ser Metástasis Como el melanoma Etcétera Ya hay que hacer Otro tipo De estudios Ver Que tanto Está tomado Si no hay Algún ganglio Ya tomado Por ejemplo De la zona Entonces Ya hay que El tratamiento Ya pasa A otro tipo De A otro estadio Digamos que Ya es El uso Por ejemplo De quimioterapias Radioterapias Etcétera También se usa Muchas veces Radioterapia En personas A quienes No se les puede Someter A cirugías Por alguna razón Entonces El tratamiento Es de acuerdo A lo que Encontremos Y de acuerdo A qué tipo De paciente Estamos tratando Pero el tratamiento Precoz Es lo más Importante Porque es un tratamiento Generalmente simple Es un tratamiento Que se puede hacer En consultorio Y con un Tratamiento Que a veces Dura unos minutos Podemos salvar A esa persona De tener un cáncer Más importante Perfecto Vamos a hacer Un corte A la vuelta Continuamos Con el tema Estamos en la parte Final de nuestro Programa Que hablamos De cáncer De piel Y de cómo Cuidarnos Sobre todo Con este sol Maravilloso Que tenemos Pero que también Hace tanto daño Con la doctora Gisela Guter Dermatóloga A quien le vamos A pedir en estos Últimos minutitos Que nos deje algo Que nos diga algo En esto Como una síntesis De lo que hablamos Doctora Si Bueno Para empezar Estuvimos hablando Estuvimos hablando Los días Que tenemos Que tenemos Pero sin dañarnos Con la atención Y con todo el cuidado La revista La revista El doctor en casa Presentó su programa El doctor en casa TV Con el patrocinio de Punto Farma Tu salud y belleza Huggies Bienvenida Bienvenida a la vida De padres Una vida Caóticamente Hermosa McDonald's Me encanta Con el auspicio De AAS 125 Con un comprimido Al día Prevenís El infarto Fue una revisación De Alicante